está jalta de ti, ya la gente está jalta de ti, tu misma familia está jalta de ti cuando tu familia ve que tu ves a un hombre, le da vergüenza en la calle sin necesidad, un hombre millonario, un hombre rico, coño, conviene un hombre con de tos, señores, porque, porque tiene problemas tiene problemas, es un tipo que no tiene una familia feliz tiene un hijo y no le da calor, no sale con su hijo a pasear no sale con su mujer a pasear, vive en trancado vive en una casa de oro, con de todo y sin amor los mejores carros, la mejor tarjeta de crédito, pero no disfruta la vida no le dedica tiempo a su familia, cuando va para Europa con su familia lo que para es trancado, jodiendo con, y no lo saca para nada entonces usted tiene que llegar un tiempo que usted diga, no, yo tengo que ponerme para mi tengo que cambiar mi formato de ser, yo no puedo tratar a los amigos míos que son míos, de infancia, como yo lo trato señores, hay que tener cuidado hay que tener cuidado, por eso yo siempre me cuido ¿eh? por eso yo siempre, ustedes son inteligentes ustedes son inteligentes ustedes son inteligentes el único de esa cabina que tiene luz propia soy yo quieren vender algo, de que yo tengo envidia, de que el alfa, a poner público del alfa en contra mía que a mí no me interesa, porque yo no quiero saber del alfa ahora yo lo digo público no soy como él, que cuando uno quiere saber de un artista lo bloquea y se la pone difícil, lo mío yo lo hago público pero no es que yo, no es que yo tenga algo con el alfa el día que el alfa me necesite, yo lo voy a servir como le he servido a todos los artistas dominicanos ¿quién ha guerrido más que el alfa y que Topopoy? díganme quién yo y el alfa yo lo defiendo ¿quién ha guerrido más con Roshi? qué vicioso lo he dicho de todo pero cuando Roshi me necesita que yo lo sé, yo le sirvo yo soy la diferencia, lo que pasa es que yo soy una persona que yo no me dejo computar de nadie yo no soy un títere yo no soy un títere y ustedes saben que el de El Despeluñe no era el de El Despeluñe de antes esa vaina de que cuatro gente opinando de que de una vaina, eso no es así, hermano mío eso se hizo para ir perdiendo la cultura del de El Despeluñe para que ustedes se acostumbren a un formato que no es ¿tú entiendes? entonces, ¿ustedes conocen a Santiago Matías que está acostumbrado a hacer un video para Bucabio y al otro día te tira por WhatsApp? si yo le pongo a ustedes la conversación de WhatsApp de Santiago las últimas palabras de él ustedes se caen para atrás ustedes se caen para atrás la última conversación de él entonces, ¿qué pasa? para tú hacer una controversia para usted hacer algo usted tiene que pensar en la persona usted no puede preparar un plan de que para después usted venir y que no, vámonos ahora con esto no señor este que está aquí no está dispuesto a engañar al público en la última conversación que tuve por WhatsApp yo dije ¿cuáles son mis quejas? porque yo tengo que cuidarme yo tengo más de 10 años en esa plataforma y yo no puedo verme como un gallito de pelea yo no puedo apoyar que si Quinito dice sí ay sí, eso sí yo no ¿tú entiendes? quien me conoce a mí mi trayectoria señores quien me conoce a mí como yo soy ¿saben cómo que yo pienso? ¿cómo que yo actúo? hoy en día yo no soy millonario porque yo no hago lo que otro hace yo no le caigo atrás a los amigos de que si mi amigo hizo esto yo lo voy a hacer hermano yo fui el primero que hizo una plataforma aquí está aquí arriba y la hice para apoyar los nuevos talentos no para buscar dinero hermano que fue un error mío amén pero felicito todo aquello que se lo busquen ahora mi seriedad mi formato como yo soy eso yo no lo voy a negociar con nadie hermano no hay dinero en el mundo que me compre eso el día que yo esté de acuerdo con el alfa que yo voy a cagar algo bien yo lo voy a decir aunque me digan lambón lambón yo lo voy a decir porque yo no como con eso pero se quiere preparar un escenario porque lamentablemente hicieron cosas para ese video que está mal y ustedes lo saben que está mal y quieren tapar esos hoyos con la figura de Topo Point quieren tapar los hoyos de ese tema los ricos y los pobres regando dinero está prohibido eso tú entiendes el formato como lo hicieron acaban a la 42 y terminan en la 42 y usan su personaje tú entiendes entonces yo soy la diferencia cuando yo me fui de alofoque la primera vez señores vuelvo y le reitero alofoque me dijo a mí mira tus seguidores yo tenía 4.000 o 5.000 no recuerdo que ahora te vas a subir como un suero de miel de abeja hermano y terminó mamándomelo como siempre ha terminado mamándomelo porque no es lo mismo porque no es lo mismo una gente comentando que una gente que sea del género viejo que conozca el género que los tigres lo repeten porque esa es otra porque usted puede hablar de quien sea usted puede hablar de quien sea y hay tigres que se quilla digamos quien le diga la cosa su mamá usted le puede decir de todo aunque no tenga la razón usted baja la cabeza una gente del barrio de respeto lo puede ofender usted baja la cabeza pero cuando un artista ve que un singa a su madre escúseme por la palabra que quiere meterse en una ola de sonido que le está diciendo cosas a lo que se llena de odio y quiere pelear a mí todos los tigres me copian Rochi puede decir lo que sea de mí al final dice el líder me apoyó el líder me hizo el tigreto Lapis puede decir lo que de su maldecia gana de mí pero al final tiene que decir ese topo point ese hizo esto por el movimiento tú no me puedes compararme con una persona que tú lo tienes ahí para que te haga tu segunda porque estamos dañando el concepto y yo quiero que ustedes que son tienen que ser inteligentes no se dejen engañar no se dejen engañar de esa persona que es una persona que manipula la cosa a su conveniencia es una persona que por atrás te lo mama y en vivo quiere hacer cosas para buscar sonido y te hace que da mal y después viene como que nada ha pasado porque él tiene su cuarto tiene su plataforma métete tu plataforma por el culo yo hice mi nombre a terror hay gente que dice que no que si tú sin el de peluña tú no eres nadie pero que quien yo era coño quien yo era antes quien yo era y tú a los que le hace oferta a todo el mundo a los que sabe lo que busca y lo que quiere tú no ves que él quince hace una división mentalmente por un tema por envidia el alfa por envidia no porque él quiere que yo diga que la vaina está bien y yo no lo voy a complacer fue lo mismo que pasó cuando viví cuando viví él quería prepararme mentalmente y me decía este es el de peluña más malo que tú vas a tener yo voy a ver que tú vas a hacer fue un artista que le quemé en el carro y que yo dije mis amigos son mis amigos ahora si hay prueba que diga que viví de voz fue que quemó ese carro yo le quito mi apoyo pero yo no lo puedo hacer para complacerte a ti que ha pasado con ese carro de viví que ha pasado con el caso de viví alfa que ha pasado señores no ha pasado nada porque publican cosas para hacer daño y después están gritando como mujeres no tienen valor y hacen una campaña al pobre viví de voz le hicieron una campaña ese hombre señores le subí en su cédula y que ha pasado con ese caso alguien que me diga ahora quieren hacer lo mismo conmigo de que meterme en un programa ponen mil 100 gente en un grupo de whatsapp vean y coméntenle más al líder para que la gente vea que él está equivocado su maldita madre para todo ahora nació el topopoing de nuevo el que ustedes querían ver el que revela la cosa yo soy la oposición yo soy la oposición yo soy la oposición tú viste que mamá me lo paté en tu plataforma me gritaste por whatsapp y te va un en vivo a decir un trozo de vaina para engañar a tu público hermano para tú engañar a la gente por coger view por qué tú no le dices a la gente lo que tú me dijiste por whatsapp que tú me dijiste por whatsapp líder lo que usted diga es lo que va sigue verdad líder que te lo otro donde te ven la noche hace un comentario usa esos pobres muchachos para tus intereses que cuando tú no le vayas a sacar intereses lo va a bloquear y lo va a sacar que es lo que no puede hacer conmigo no lo puede hacer conmigo porque yo soy otra persona la gente tiene un concepto de mí porque yo apoyo mis enemigos cuando hay que apoyarlos yo soy la diferencia señores entonces yo me curo cuando yo veo este tigre que con una campaña de que de que vaina envidiosa egoísta de que qué estilo otro y la gente llevándose manipulando la mente de la persona señores un trozo de medio que él tiene para manipular a la gente mira lo que le hizo el pobre chado blow que es artista de uno de sus socios no pensó en hacerle una vaina para que ese tema del api chado blow no camine y ahora de que lo están apoyando en el último minuto el chado blow de que los programas que él tiene de que el chado blow tiene los otros señores entonces cuando yo veo y nací que yo digo pero vean acá este tigre quiere que yo le copie yo no te voy a copiar hermano yo no vendo mi palabra ha tratado de meterme el alfa por todos los lados va a ser de dinero y yo no lo cojo cuánto te hace falta para la fundación yo hablo con el alfa y te lo de mi hermano si el alfa da un dinero a la fundación yo no lo voy yo lo tengo que coger obligado porque eso no es para mí pero yo dije que iba a pedirle señores yo nunca le voy a pedir nunca lo voy a hacer y me pueden dar un millón de pesos y si mañana me hacen algo mal yo lo voy a acabar porque ese es mi formato yo soy la diferencia entonces quieren hacerme una campaña como siempre la hace dije que este y lo otro que este y lo otro no hermano lo que pasa es que usted le tiene envidia a su propio talento su propia gente que usted tiene usted le tiene envidia usted le tiene envidia a mí me da lo mismo yo hago la pregunta yo hago yo estoy haciendo una línea de unos concursos para yo curarme unos concursos si me da la gana hago entrevistas porque yo fui el primero que hice entrevistas yo fui uno de los primeros después de Charlie Valen y Anthony Quinn que tuvo una cabina somos topo de show lo que tú haces yo lo hacía en antes yo lo hacía gratis porque yo a la gente no me interesa hacer eso y siempre he dicho que el despeluñe porque tú tienes quiere engañar a la gente que se invita una de nadie yo siempre he dicho que el despeluñe yo lo he dicho en la misma plataforma busquen los videos el despeluñe es lo mejor de los foques radio porque tenemos una combinación de todos yo siempre lo he dicho yo nunca he dicho que yo soy el mejor que yo soy este y lo otro nunca yo le he dicho mi público lo sabe yo soy lo más humilde que tiene esa cabina quiere venderle un sueño y dice a la gente para que la gente crea ustedes son más estúpidos que se llevan de Santiago Matías un tigre que jode jode con la mente de los demás cuando hace una obra es porque se hace viral cuando a los foques apoya a una gente que necesita una silla de ruedas es porque se hizo viral a los foques no de DM a los foques nada más de DM de los artistas señores cuando a los foques de una tableta tú tienes que darle me gusta y comentar en su página no dan a gratis todo es por interés entonces no se dejen llevar de que que mire que que fulano jota de que porque le hice una pregunta ustedes saben si ustedes conocen el concepto del despeluñe el despeluñe no es una entrevista señores y yo tengo muchas quejas de mis seguidores que me dicen lo mismo ya la gente no se siente bien con el despeluñe de antes que de ahora un trozo de gente que no sabe lo que están opinando opinando de vaina y yo no voy a engañar a la gente mi última conversación para después no digan de que yo soy un loco fue la siguiente solamente hago el despeluñe porque no tengo ningún problema si cambiamos ese concepto que están haciendo y eso está ahí y él me dijo yo hago lo que ustedes digan líder está bien después en la noche viene después en la noche él viene y hace otra vaina pero para que lo hace lo hace para buscar el view señores una persona ofende un amigo por view como tú vas a con una gente bien hablando por whatsapp muy bien y después tú vas a venir la noche a engañar a tu público señor a engañar a tu público a hacer una falsa campaña que no existe que en tu corazón no existe porque tú puedes hacer lo que tú quieras pero al final si yo fuera a bugarrón tú me dieras el culo porque tú me amas en tu corazón tú sabes que yo he aportado demasiado a lo que tú eres hoy y por más que tú ninguno de los que están ahí van a ser más fiel que yo el problema mío es que yo soy sincero ese es mi problema pero cuando los amigos tienen problemas yo estoy ahí y lo enfrento yo soy la diferencia entonces no se dejen engañar y que yo me voy por opa que yo estoy de vacaciones quizás él calculó eso vamos a hacer déjenme hacer un libro ahora porque él se ve el día 10 las informaciones que yo tengo que él se ve el día 10 por opa van a hacer una tranza con Rochi que no va a hablar de qué él se ve el día 10 por opa y él va a creer morbo para después de que venimos nosotros de Apacar y que hacerle peluñe mentira del diablo yo no voy a engañar a mi público y yo no lo voy a engañar a ustedes y no se dejen llevar de que de 10 comentarios negativos que eso es preparado en un grupo que se hace se manda un link y todo el mundo va y pregunta lo mismo en toda la página chequeen toda la página que es el mismo comentario negativo porque eso es preparado para confundir a la gente porque es un tigre que manipula la cosa hizo un periódico llamado de último minuto para manipular la cosa señores y tiene un trozo de programas un trozo de locutores para hablar mierda de la gente él es de la persona que manda hablar mal de un amigo y va y lo defiende en un comentario y va y lo defiende y lo llama oye te estoy defendiendo y él es que riega la noticia señores porque ese tigre ama a lo viú no puede estar sin lo viú y yo y yo lo siento yo creo que a los focos señores yo tengo un presentimiento que a los focos se maten este 2023 lo matan es un tigre que cuando él vea que los números no le den es capaz de cualquier cosa señores y yo estoy preocupado es un tigre que tiene problemas señores es un tigre que tiene problemas de comportamiento es un tigre que viola los códigos y eso es muy peligroso cuando usted viola los códigos usted no puede estar con una gente bebiendo un café y después y lo acaba en la noche hablar mentira engañar a la gente yo no engaño a la gente yo cuando le hago un comentario a una gente se lo hago de corazón y salí yo no me aprovecho entonces a mí no me gusta engañar a la gente yo estoy harto de engañar a la gente el mismo relajo la misma vagamundería ahorita burro para nos vemos allá de que vamos a un video que está bien que vamos a hacerle peruño entonces te buscaste los views ofendiendo mi figura porque no las respeto ofendiendo mi figura dándole views a una persona que nunca te va a agradecer nada porque tú eres así tú por medio millón de views tú hasta tu papá tu familia lo maltrata tú tienes que cambiar ese concepto hermano usted es millonario tiene la mejor plataforma hay cosas que no es obligado a hacerla señor que ya usted no le luce usted dice que es un hombre usted dice que es una pelada ponerse raya hace un trozo de vaina que no tiene sentido dice que por tener la pampa la prendía entonces las cosas hay que decirlas como son entonces yo yo lo dejo tranquilo él sabiendo quien yo soy yo me fui con tres mil seguidores de tu plataforma llegué a ochocientos y me quitan la página y cada vez que hago una página porque no hablen ambos seguidores a nadie a nadie yo le digo a nadie yo le digo etiquétame a nadie yo le digo espera que me están tocando la oficina a nadie yo le digo súbeme a tu internet yo estaba con lápiz que lápiz fue a saludar a un amigo mío que ni a mí fue que me fue a saludar que le hice matón y cuando me vio se volvió loco si yo soy otro cojo el celular y hago un bulto con lápiz no me gusta esa vaina yo soy la diferencia yo no le lambo a gente estoy un en vivo por favor estoy un en vivo yo no le lambo a gente si yo soy otro cojo a lápiz y digo felicidades el papá de racket yo no hago eso señor me he encontrado con secretos en actividades coja secretos y lo abrazo aquí estoy con el famoso biberón loco súbela que lo voy a subir yo no hago eso yo soy la diferencia ustedes son unos llorones de view se lo maman a los artistas por entrevistas yo no jodo eso coño y la cosa hay que decirla como son lo están engañando ustedes con una falsa testimonio en un programa que no existe voy a subir la última conversación que tuve con ese maricón donde él me escribe yo hago lo que tú digas y en la noche va y hace un tro de vaina para hacerme que era mal a mí un tigre que tiene problemas en la mente le da fuerza a una gente que no le tiene que dar fuerza da más para hacer sentir mal a otro para ganarse 800 mil views 500 mil views y después que te lo ganan que tú vas a hacer después de que no que tú sabes que es el chercha no mi hermano todo es hasta un día y no se dejen engañar que ellos tienen un grupo ahí que mandan el link de una publicación y ellos dicen en el comentario usted copia y pegue copia y pegue y mandan un tro de comentario y engañan a la gente a la fanaticada se lo hacen a lápiz se lo hacen a todos los artistas contrarios señores entonces eso no es una persona que tiene un buen corazón para nadie lamentablemente no puede ver a nadie que le coja la seña de que una gente está dando los números y una vez le hace o lo invita a la emisora para que haga una entrevista con él para robarle los trucos termina lo que está haciendo y termina declarándole la guerra porque nadie puede estar por encima de él porque él es el patrón del mal no mi hermano vuelve y te reitero 2023 o te mata o te matan tú lo puedes escribir así yo nunca he fallado porque ya la gente está jarta de ti ya la gente está jarta de ti tu misma familia está jarta de ti cuando tu familia ve que tú ves un hombre le da vergüenza en la calle sin necesidad un hombre millonario un hombre rico coño conviene un hombre con detox señores ¿por qué? porque tiene problemas tiene problemas es un tipo que no tiene una familia feliz tiene un hijo y no le da calor no sale con su hijo a pasear no sale con su mujer a pasear vive en trancado vive en una casa de oro con de todo y sin amor lo mejor es carro la mejor es tarjeta de crédito pero no disfruta la vida no le dedica tiempo a su familia cuando va para Europa con su familia lo que para es trancado jodiendo con y no lo saca para nada entonces usted tiene que llegar un tiempo que usted diga no yo tengo que ponerme para mí tengo que cambiar mi formato de ser yo no puedo tratar a los amigos míos que son míos de infancia como yo lo trato nos vemos señores pasen buenas tardes que se chau chau